Hola amiguitos, aquí estamos con nuestra nueva clase de Biblia para esta semana. Se llama el horno en llamas. ¿Qué significa horno? Horno es la parte de la cocina donde tú pones un pastel para cocer. Muy bien, para hornear. Vamos ahora entonces a proseguir con nuestra lectura. El ejército del rey Nabucodonosor había derrotado a los israelitas. Ahora gobernaba sobre ellos el rey Nabucodonosor. Construyó una, dice, el rey Nabucodonosor construyó una estatua de oro y luego hizo una ley mala. La ley decía, cuando escuchen la música, todos deben arrodillarse y adorar la estatua. Los que desobedezcan serán arrojados a un horno en llamas. ¡Ah! Estaba obligando, forzando a todos a hacer algo que a Dios no le gusta, amiguitos. Que tú te postres, que tú te inquies delante de una estatua. La música comenzó a tocar. La gente se arrodilló y adoró la estatua. Pero Sadrach, Mesach y Abednego se negaron. Solo podemos adorar al verdadero Dios, dijeron. El rey se enfureció. Estos eran Sadrach, Mesach y Abednego. Y aquí está el rey. ¿Está bailando? ¿Está contento? No, está muy enojado. Porque estos muchachos, estos amiguitos, no se postran, no adoran a una estatua. El rey dijo, calienten el horno al máximo. Muy caliente iba a estar el horno. Mandó a arrojar al horno a los tres hombres. Pero cuando el rey miró dentro del horno, había cuatro hombres. Ya no habían tres adentro. Habían cuatro. Dice, caminando. Uno de ellos se parecía, parecía a un ángel de Dios. Mira. Aquí había alguien. Además de ellos, tres. Uno, dos, tres y cuatro. Y parecía un ángel. Vamos a ver qué pasó acá. El rey les gritó, salgan de allí. Su dios los salvó. El fuego no les había hecho nada. Ni siquiera olían a humo. El rey los nombró funcionarios en su reino. El rey Nabucodonosor reconoció que Sadrach, Mesach y Abednego servían al Dios vivo, al Dios real, al único Dios. Y por eso recibieron recompensa por su fe, porque ellos estuvieron en el horno. Y el fuego no les hizo nada. El fuego no los quemó, amiguitos. Bueno, hasta aquí hemos llegado con nuestra historia de los tres amigos adentro del fuego, del fuego en llamas. Dios te bendiga.